¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy David y aquí estamos de nuevo en el Tibia y lo que os voy a enseñar hoy es cómo hacer la Dijin Quest que esto nos va a habilitar pues comerciar con los NPCs Alessar y Yaman para poder venderles cositas o comprarle algunos anillitos muy bonitos también vamos a poder cazar los Blue Dijins de Ankramon y Yalahar y realizar la Quest que corresponde a estos mismos lo que vamos a necesitar va a ser un nivel 40 como mínimo puesto que hay una puerta de nivel en la última misión que hay que ir a la fortaleza Orca y el dinerito para viajar va a ser poquito porque vamos a estar yendo a Tais y a Benore básicamente y por último esto ya es una recomendación si sois niveles bajos yo que vosotros cogería anillos de invisibilidad y runas de veneno así como los Poison Fights podéis hacer la Quest por vosotros mismos sin necesitar de un team y nada más de explicación vamos al vídeo y lo primero que tenemos que hacer es buscar al NPC Melchor en Ankramon que está por ahí andando por toda la ciudad vale ya encontrándome el Chor le diremos He y World of Gritting ya nos actualiza el Quest Log y nos vamos a ir ya a la fortaleza de los Blue Dijins para que no os perdáis seguir mi minimapa o bien el caminito está subiendo unas escaleras pasados los Dragones de Ankramon que yo me he confundido así que pues nada a ir a las segundas escaleritas pasaremos los Scorpioncillos que hay y las Hienas la montaña y aquí llegaremos finalmente a la fortaleza de los Tijins usaremos siempre la palabra de Janinan fijaos como lo voy a escribir yo para decirles He si iniciamos el diálogo con la palabra He nos va a poner un fuego que va a durar pues 20 minutos creo recordar así que tendremos que esperar a que se nos vaya o ir al templo para que nos sanen iremos con el NPC Baleal le diremos de Janinan Mission Yes ahora nos mandará ir a la ciudad de Tijins a hablar con un prisionero ahora ya aquí en Tijins iremos al sur a la cárcel cerca del sitio donde están los magos y bajaremos las escaleras y hablaremos con el NPC Partos les vamos a decir He Ankramon y Supplies se nos actualiza el Questlock y ya lo que tenemos que hacer es volver con el NPC Baleal para entregarle la misión denle vuelta a la fortaleza de los Tijins subimos al NPC Baleal y le vamos a decir de Janinan luego Mission Yes Partos Yes y ya se nos actualizaría el Questlock ahora en la siguiente misión iremos a hablar con el NPC de abajo al esar le diremos de Janinan Mission y Yes vamos a tener que ir a la fortaleza de los Tijins al norte veréis por donde voy a ir yo seguir mi mapa como siempre subiremos las escaleras que es el paso de la montaña entre Ankramon y Daracia y nos iremos hacia el noroeste pasando de todas estas hienas y llegaremos aquí a unas rocas por las que bajaremos que es una entrada secreta y aquí estará la fortaleza que tiene una puerta de misión que no podremos entrar si no tenemos cogida la misión y tenemos que ir subiendo los sucesivos pisos si sois nivel bajo ir matando todo tener cuidado porque hay Fire Elementals y estos que son así un poco fuertes y vamos a tener que darle clic izquierdo a la fuente de color azul oscuro en el cuadrito inferior izquierdo así que nada ya tenemos la tier de Daramon que nos pedía en este caso y vamos a tener que volver con el NPC así que nos vemos allí ya aquí en la fortaleza volveremos al NPC alisar le diremos de Janinan misión y Yes se nos actualizará el quest log tendremos la misión 1 y 2 completas como veis finalmente hablaremos con el NPC malos le diremos de Janinan misión Yes aquí en la tercera misión deberemos irnos a Venore recordad de llevar Poisonbound Runes y Stealth Ring para que sea mucho más fácil el trayecto si sois nivel bajo ahora bien vamos a ir en dirección al Amazon Camp de Venore y pasaremos al puente y ya nos iremos al norte para ir a la fortaleza Orca seguir mi camino si no habéis ido nunca para que no os perdáis ¡Suscríbete al canal! y aquí en la fortaleza tener en cuenta que vamos a encontrarnos Orx Salmon Orx Berserker Orx Liders Bonelors Dragones Orx Warlords y creo recordar que Orx Riders ya más adentro en la quest así que ir despacito con buena letra y sin moridos una vez llegado una vez llegado a esta escalera tened cuidado porque hay tres o cuatro Warlords Orx Liders y un dragón luego dos Orx Berserker ya encontramos la puerta de nivel de la quest pondremos un Poison File para evitar que se nos junten demasiados y matarlos poco a poco vale aquí tener en cuenta que cuando hablemos con el NPC que es lo que tenemos que hacer en la quest nos van a spamear varios Orx Liders y Orx Warlords así que hacer como yo de poner una Poison File en el trono por así decirlo y así solo os pegarán tres nuevamente hablaremos con el Rey Orco y le diremos He Lamp y ahora le diremos el nombre del NPC con el que tenemos que entregar la quest que será Malor nos dará la lámpara y ya lo que tenemos que hacer es volver a Ancramoon para hacer el siguiente paso de vuelta por el desierto de Ancramoon tendremos que ir de nuevo a la fortaleza de los Dijins que fuimos en la misión 2 y subir a lo alto de todo donde tendremos que usar la lámpara en la misión de Ancramoon de Ancramoon Muy bien, ya en la última sala Que es la de la misión Mataremos estos marids Y lo que tenemos que hacer es Usar la lámpara Que está sobre la mesita Y ya se nos actualizará el questlog Finalmente Volveremos con el NPC Malor Que le diremos de Janinan Misión Yes Y ya seremos aliados con los Efret Y tendremos la habilidad de tradear Con estos NPCs Dichos anteriormente Así que nada, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya servido de algo Y nosotros nos vemos en el siguiente Chao